... Nos vinimos a la parte más alta de la montaña. Estamos en el Refugio Lincha, casi 2.000 metros de altura, disfrutando de esta primera nevada intensa en San Carlos de Bariloche. Y vos lo vas a vivir y lo vas a disfrutar por la televisión reenegrina. ¿La primera vez que vienen acá a la ciudad? La primera vez, la primera vez. ¿Y cómo encontraste? ¿Qué te pareció la nieve? Fabulos, Fabulos, me encanta, me encanta, me encanta. Es un paraíso esto. En realidad yo vine en un viaje de quinto, ahora con la familia. Es la segunda vez que estoy acá y ha cambiado muchísimo, está mucho más lindo ahora. Yo estuve hace 10 años en el viaje de egresados, así que bueno, cumplí mi promesa de traerlos, así que bueno, estamos aquí disfrutando, ver un hermoso día, la verdad. O sea, acá en la nieve, en los paisajes, aquí hay fabulosos, la verdad que... ¿Cuándo llegaron a la ciudad? El sábado. ¿Y qué han recorrido hasta ahora? Fuimos al Cerro Oto, y hoy vinimos para acá, y bueno, mañana pensamos hacer a Rayanes. El domingo abajo llovía y arriba nevaba, y la verdad que estaba muy, muy lindo, muy lindo el clima. Arriba, inclusive el hecho de la nieve, disfrutarla mientras está nevando, y jugar, la verdad que es espectacular, una experiencia inolvidable. Seguimos el pronóstico día a día con los chicos, y se decía que no había nieve, incluso creo que estaban fabricando nieve para las escuelas de esquí, así que... Pero llegamos ayer, lluvia, y después nos dijeron los chicos que eso trae algo de nieve, así que bueno, felices la verdad. La idea es volver y recorrer, obviamente, la ciudad que todavía no la conocemos bien, así que hoy a la tarde, shopping seguramente con la patrona. ¿Y a vos te gustó la nieve? Sí. ¿No las conocías la nieve? No. 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 No.